La primera consulta es, ¿cuál fue el punto de partida de Costa Dulce? Y esto me refiero a la película en sí, o sea, sin contar los cuáticos, por ejemplo. ¿Qué te hizo decidirte a empezar este proyecto? Bueno, a raíz de lo que fue Novena, es decir, Novena anduvo por muchos festivales, y en cada festival me iban preguntando cómo yo trabajaba, cómo iba estructurando la película, la producción. Entonces sentí que debía acoplarle un nuevo proyecto a Novena y que había encontrado una manera de producir, que para mí es toda una armonía entre lo que es el presupuesto, la producción y el resultado de la película. Entonces, a través de esa limitación que uno tiene para trabajar, bueno, dije, creo que podríamos encarar un nuevo proyecto, ¿no? Y sobre todo, también fue la primera película que yo trabajo con un guionista, o sea, escribo la película con otra persona, ¿no? Porque hasta Novena era solamente mi guion. Y decidí, bueno, trabajar con Juan Marín, que cuando él vio el resultado de Novena, él mismo me dijo, quiero trabajar contigo. Entonces, que mi maestro Dios me haya dicho eso, dije, bueno, esto es algo... Y creo que eso también fue una gran motivación, de poder encarar un proyecto con otro, o un desafío quizás, de escribir una historia con otro. Lógico, la idea era mía, y entonces él se va acoplando, pero de una manera fantástica, el proyecto, y así empezamos a hacer intercambios, vía internet, vía mail, de cómo puedo ir creciendo un proyecto. Pero creo que Novena, en síntesis, me fue llevando a Costa Dulce, y me pareció que, si bien Novena es la película que quise hacer, con Costa Dulce me da sensación que era como reafirmar toda esta estructura del trabajo con la que produzco un cine en Paraguay, ¿no? ¿Y cómo fueron apareciendo los tópicos que tiene esta historia? ¿En qué sentido es eso? Me refiero a la historia de la búsqueda de tesor, o de plata dulce, ¿cómo te encontró esa temática para que se vuelva el esquema de tu película? Sí, es decir, el mito estaba, ya estaba en mi pintura, ya estaba en mi imaginario, en la construcción que uno hace, o sea, es decir, porque todos esos 15 años que yo hice trabajo de campo, como se diría, de ir a Itabazú a hacer dibujos, fotografías, luego eso terminaba en pintura, esa relación con la gente, y todo eso que Paraguay transmite dentro de lo que es la cultura oral, ¿no? Sí. Entonces, creo que Costa Dulce, que fue también mutando de nombre, mutando así de dirección. Sí, porque tenías una paleta de mitos también, ¿no? Claro, claro, y además de dirección. Entonces, lo que quisimos... Ah, en un momento dado también se... ¿Viste esos nombres de trabajo que le pones a los proyectos? En un momento dado se llamó Eclipse también, ¿no? Como que era lo que me interesaba en Costa Dulce contar un fenómeno extra a la Tierra, porque si no ven, me parece que es una película muy terrenal, los pies sobre la Tierra, y estaba allí la realidad. O sea, si bien se trataba sobre un espíritu que se estaba elevando, o sea, de la difunta madre de Juan, en este caso, esos espíritus estaban en la atmósfera, ¿verdad? Y esos espíritus tuvieron que ver con el mito, con el mito del tesoro escondido, con el mito del Yasser Yateré, y fue un poco tratar de ensamblar que todos esos mitos creen una atmósfera extraña en la película. Por eso me pareció también que el resultado final de haber encontrado un hombre de un lugar que existe, un barrio de Itaguazú, era que la película hablara... La primera palabra de la película era eso, era un lugar, una atmósfera, un clima, un paisaje. Es decir, el paisaje dominaba a la persona, a la figura humana, digamos. Entonces, de allí también la decisión de crear grandes planos en la película, donde David a veces es un pequeño buscador en medio de todo ese paisaje, ¿no? Y en síntesis, los mitos considero que es la relación exacta entre el hombre y el paisaje. Y ahora, ¿cómo fue esa construcción del guión? Porque es una película muy visual y tiene como muchas enigmas, son como pinturas que tienen enigmas escondidos, de repente no resueltos. ¿Cómo fuiste gestando esa construcción en el guión? Sí. Bueno, tuvo distintos procesos. Yo, obviamente, trabajo... Intento que lo que es palabra no tenga mucha imagen todavía, cuando construyo una película, ¿no? Trato de armar el esqueleto, la estructura. Y después, cuando ya el proyecto está avanzado, ya tengo todo atado a los elementos dramáticos dentro de la película, los personajes, digamos, describiendo la característica de los personajes. Bueno, en una versión del guión era al revés la relación. Es decir, el protagonista iba a ser un hombre de 40 años y pico, y Annabelle iba a tener 18 años, o sea, iba a ser padre... A la inversa. A la inversa. Pero después dimos vuelta y llegamos a la conclusión que era más interesante. Es decir, fue moviéndose... Esta película tuvo... Sin embargo, la novena fue, por ejemplo, mucho más clara. Yo tenía de entrada el personaje, que era el tío Juan, y escribí en base a él, ¿no es cierto? Sí. En esta considero que la ficción... Es más ficción la película, pero a su vez, quizás esta también desde la construcción fue más ficción. Y a su vez, escribir con otra persona, con otro guionista, también hace que todo eso sea más... Que lo literario, lo dramático de la película esté más... ¿Cómo decirlo? Es decir, las imágenes llegaron... Yo sabía que las imágenes estaban ahí. Sí. Porque el tipo de cine que yo hago, en el guión, en síntesis, es solamente... Son como anotaciones de lo que debo filmar. Pero porque también ya sé que las imágenes están allí. Sí, sí, sí. Entonces lo único que hago es organizar una historia en el tiempo que una película debe desarrollarse, y ir a cazar, ir a la búsqueda de esas imágenes, que ya están allí. Y, obviamente, buscas un equilibrio entre ese universo visual y un relato pequeño que vos querés contar, ¿no? Claro. Sí. Al igual que Novena, tenemos claro siempre que las historias siempre son... Tienen que tener una fuerza particular, pero a su vez tienen que tener una fuerza universal, ¿no? Por supuesto. Entonces, pienso que tanto Novena como Costa Dulce pueden funcionar en cualquier parte del mundo porque están las relaciones más básicas del hombre, ¿no? O sea, en este caso, el deseo, la obsesión por algo que no se sabe si existe. Y sobre todo la locura, ¿no? La obsesión. Quise trabajar más en la cabeza del personaje. No sé si el resultado se ve eso, pero mi obsesión era más como algo psicológico, como algo más interno del personaje. Entiendo. Cosa que en Novena era una cuestión más emocional, me parece. Aquí es más... Es la soledad de... Está todo en la cabeza de David, ¿no? Cómo David tiene que... Cómo David se transforma de la quietud a una obsesión, a una búsqueda. Claro, claro. Que lo vemos cotidianamente en lo que es la búsqueda del persona. ¿Y cómo, en qué momento interviene el concepto de la docena en el proceso creativo de Costa Dulce? Bueno, y la docena en realidad se reafirma a través de todos los... Es decir, yo vengo de la pintura. Por lo tanto, y encima me formé en la Academia de Buenos Aires, digo Sudamérica quizás, que tenemos una visión, o sea, enseñado de la pintura como algo más inconsciente. O sea, tratar de expresar... O sea, mi formación con la pintura es tratar de... Es expresarse. Sí. Pero a su vez, están todos los elementos del lenguaje, de las artes visuales, que se pueden aplicar a esas inconscientes. O sea, es una lucha entre lo inconsciente y lo consciente. Yo ahora que vivo en Europa y en Holanda, más que nada, veo que las enseñanzas son más conscientes. O sea, se utiliza más la voz para generar un proyecto, tenés que escribirlo, tenés que... Yo siempre que pinté, yo pinté lo que salía. Después yo racionalizaba lo que hacía. Y con el cine fui ganando la conciencia de lo que hago. Porque como vengo de la pintura, para mí llego al cine también de manera inconsciente. Yo no fui a una academia, yo fui haciendo cine como me iba saliendo, ¿no es cierto? Entonces, en todo ese proceso de 10, 12, 15 años, fui tomando más conciencia de esto, de entender más lo que hacía. Ah, entiendo. Entonces, a través de Novena, que anduvo por muchísimos festivales, la gente siempre me hacía las mismas preguntas. ¿Dónde estaba el borde de la ficción, la realidad? ¿Por qué trabajaba con actores, con personas reales? Entonces, y todas esas preguntas, y yo, bueno, me están preguntándose lo mismo. Y yo, acá algo pasa. Yo tengo que entender que lo que estoy haciendo, tiene una... Un esquema. Un esquema de trabajo. Entonces, a partir de allí, cuando termino... Novena estaba terminando de circular por los festivales, decidí escribir la docena de tomar, hacer conciencia de cómo yo trabajo, desde lo más básico que es ponerte a escribir hasta la distribución de una película. Entonces, digo, bueno, voy a buscar los 12 puntos, o las 12 decisiones, de cómo yo construyo una película. Porque yo lo hago a mi manera. Sí. Como lo hice siempre. Entonces, este... Porque no, tampoco nunca hice televisión, no hice publicidad, no... Yo sé pintura y cine. Eso, esa es mi... ¿Y la cantidad es algo que surgió nada más, que sean 12 puntos? Sí, empecé a escribir y terminaron como 12 puntos. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, quedó... No es un decálogo, tampoco... Porque no quise poner decálogo, porque el decálogo me suena como a dogmático, ¿no? Claro. Entonces, la docena me pareció como algo más... Más free, más... Son decisiones. Que quizás en algún momento cambian unas decisiones, pero para mí, con esas 12 decisiones, creo que está el cine que yo necesito hacer. Porque el otro tipo de cine, no, no sé, no me interesa, no... No... No me produce nada. O sea... ¿Cuál sería el otro tipo de cine? ¿Un cine más comercial, más...? Yo, la docena para mí son las 12 decisiones para que el cine... Para un tipo de cine construido de adentro hacia afuera. ¿Qué pasa? Yo digo de adentro hacia afuera, porque yo voy al lugar y yo lo que hago es transformar ciertas cosas, elementos, personajes, situaciones de ese lugar para generar una historia visual o audiovisual. Entonces, yo no voy con los actores al mercado 4 a hacer una película, ¿me entiendes? Para mí ese cine es de afuera hacia adentro. Ajá. Es como si yo hiciera Costa Dulce y me llevara un actor de Lima o al pueblo y armó una película allí. Ya para mí es un cine de afuera hacia adentro. Claro. ¿Y vos ya pasaste por eso también? ¿Qué fue con Mirame No Me Toque? Al ser la primera película y la hicimos en el año... empezamos, arrancamos en el 2000 cuando, bueno, era imposible. Nadie creía que se podía hacer cine en Paraguay. Entonces, yo tampoco tenía muy claro qué tipo de cine podía encarar en Paraguay. Imagínate el año 2000 en Paraguay. Sí. Era una cosa totalmente... todavía ni siquiera lo digital se consideraba... todavía está como algo extraño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El Paraguay, en ese momento, estaban... vos hablabas de actores y los actores eran de teatro, no eran de cine. Entonces, yo lo que quisiera... yo considero que esa película es un ensamble o un... ¿cómo te puedo decir? Como un experimento de fusionar lo que para mí era cine inconscientemente que era el modelo con el pintor. o sea, una persona delante del caballete y una persona delante de la cámara. Entonces, ahí mezclé. Por ejemplo, la protagonista no era actriz. El... José Pérez Chávez no era actor. Entonces, mezclé con actores de teatro que habían tenido una experiencia audiovisual. Y en esa mezcla, cuando... en el resultado final, me di cuenta que lo que más me interesaba era el trabajo que yo hice con los no-actores, con la gente que yo elegí que podía funcionar en la historia. Entonces, a partir de allí, dije, bueno, acá, miráme lo que es, una mezcla de muchas cosas. Había mucha música, había mucha... producción, Asunción, Luque, Altos, era como una superproducción. Y estuve dos años abocado a esa película. Paré de pintar dos años para nada, para perder plata, digamos, hablando económicamente de lo que es... Si vos sos director de publicidad, de televisión, no vas a parar tu estudio de dos años para hacer una película. En la casa perder plata. Bueno, entonces, dije, yo no puedo volver a hacer otro crimen como este en mi vida. Parar dos años de pintar para una película. No puedo sacrificar a mi pintura dos años más. Y eso lo pasaron como siete años más o menos entre las dos películas. Sí. Fue el 2002, 2010, ocho años casi. Sí. Bueno, entonces, por eso también yo me mudé, me fui a Holanda, construí... Tengo mi familia, o sea, era un momento... O sea, como que, miráme lo que me toqué y fue como una búsqueda como golpear todo el proceso que vos creías que era cine. Claro. Y todo ese proceso en esos ocho años como que fue gestando... Fui filtrando, fui filtrando. Creo que miráme lo que es, una gran producción para mí. Hoy día esa película no la podés hacer por menos de doscientos mil dólares. O sea, analizás, tenés tomas aéreas, tenés cincuenta locaciones. Es una superproducción esa película. Y fue hecha con treinta mil dólares, más o menos. Pero yo dije, bueno, en síntesis, yo tengo que, si voy a sacrificar o voy a disfrutar un mes haciendo cine, es, perdón, no voy a, no puedo hacerlo en dos años. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer una película en un mes. Me voy un mes a Paraguay del tiempo que mi familia me da permiso para irme también. Este, y, y bueno, y dentro, entonces empezás a escribir ya de una manera más limitada también. Claro, claro. ¿No te sentís satisfecho con lo que fue Miramendo Matocé? Yo estoy fantástico. Y una película, yo creo que fue una película mal, ¿cómo te puedo decir? En un momento me dolió el momento, porque me pareció que fue una película que no tuvo la repercusión que debía haber tenido. ¿Me entiendes? Incluso los colegas de ABC le dieron palo así en el primer fin de semana nomás. Pero claro, no había cine, ¿qué esperás? Que la crítica también tenga una visión positiva. Además, yo había puesto a uno de los personajes más irritantes para el paraguayo, que es un playboy de Asunción en una película que para mí no hay otra persona que podía haberlo hecho mejor. Considero que Miramendo Matocé también tiene el hiperrealismo que estoy teniendo en las otras dos películas, ¿no? Claro. Y fue eso, la búsqueda se fuera y después probaste el camino hacia adentro. Claro, claro, es eso. Y ahí te sentiste más cómodo. Claro, me sentí más cómodo, me sentí más este... es esto de decir, bueno, es lo que yo puedo... es esto de las limitaciones. O sea, combinado con el Miramendo Matocé también tenía limitaciones, pero me excedí en todo lo que es la producción, en todo lo que es... y bueno, me demoró dos años. Entonces traté de buscar algo pragmático también para mí el cine. Sí, sí, sí. ¿Y conformas una teología oficial? ¿Oficial? Claro, para mí está... porque combinado con el toque lo que abordo es la urbanidad, los suburbanos y el campo, porque están las tres locaciones, el tiempo está allí. Y lo que hice ahora fue tomar solamente un sector, que es la parte más rural del Paraguay, ¿no? Que a su vez forman un díptico también. Claro, con novena armaría un díptico. Y aquí el mito, ¿no? Y sobre todo los temas que abordo, me parece que... Primero por los temas que abordo, segundo, porque son películas hechas con el mismo equipo humano, el mismo equipo técnico. Sí. Entonces, para mí es como un proceso esto que ves en Miramento de Oqueque que es tan complejo y tan... Estéticamente es más de contraste la película. Ahí está la palabra. Es una película de grandes contrastes. Porque hay una toma de Miramento de Oqueque que está en la tienda de ropa fashion de Asunción. Por corte se va y aparece una escena de campo en altos. Entonces, por corte, era una cosa... Visualmente el montaje era una película de contrastes. Contraste de clases sociales, contraste... Y sobre todo, bueno, aborda un tema muy importante en ese momento para mí que venía, que es el tema del dinero en Paraguay. de cómo el dinero puede... La relación de las personas a través del dinero. Y la migración también. Y la migración. Se instaló fuerte. Y creo que es una película que tiene toques de género también. Hay como... En Brasil me dijo que es un thriller, el otro me dijo que era no sé qué, policial, el otro... Creo que hay... Es eso de... Es decir, y tiene un toque de cine europeo, tiene un toque de cine latino, cine americano... Es como una mezcla de varias cosas. Yo estaba buscando, estaba como... Y es la película que pude hacer en síntesis, en esa situación, en ese momento donde el cine eran cosas extraterrestres de Paraguay. No sé. A ver. Este...